Edison Figueroa, defensor de los derechos humanos. Hoy las organizaciones de la sociedad civil se reúnen para alzar la voz y exigir la liberación plena e inmediata de los defensores de derechos humanos de Fundarredes. Javier Tarazona, Omar De Dios García y Rafael Tarazona son personas que se han venido desarrollando en el ámbito de la defensa de derechos humanos. Solamente se han dedicado a promover la cultura de la vida y la dignidad humana. Hoy están siendo secuestrados y definidos por este régimen que se encarga de silenciar las voces de los que piensan diferente. Educar, formar, transformar realidades que vive el país no es un delito, señores. Por eso hoy elevamos y exigimos a los organismos internacionales que se presenten y que promuevan la liberación inmediata y plena de nuestros defensores. Ser defensor de derechos humanos no es un delito, señores. Y por eso hoy las organizaciones, todo el Táchira y todo el país exigimos la libertad inmediata de nuestros representantes de la organización Fundarredes. ¿Han tenido conocimiento del estado de salud de ellos? En estos momentos no tenemos noticias de ellos. Es por esto que necesitamos saber de cómo están, de cómo está su salud. Personas que sufren de hipertensión, que sufren de gastroenteritis, de muchas situaciones y que son pacientes oncológicos, que tienen hoy necesidades. No sabemos si se les han entregado medicamentos, no sabemos en qué condiciones están. Por esto rechazamos todas estas medidas y detenciones arbitrarias que se están haciendo contra los defensores de derechos humanos y exigimos su pronta liberación. ¡Javier, estamos contigo! ¡Javier, estamos contigo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!